No 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 Lojo conche tu mare hasta cuando vaya a hacer algo productivo por tu vida maldito culiao tuve que haberte abortado asqueroso de mierda buscate una pega luego ya teni 30 años y todavia nos Acállate vieja culia muerete Estaba re contento porque había llegado el 18 tiqui tiquiti cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos culiaos hijos de la maldonao y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a lo choro tiqui tiquiti y tacatacata teque teque nueve ratatatata y me fui corriendo a comer asao y a chupar culo como condenao y me topo a mi vecina culiao repuso un turazo por acionar y cuando menos me lo esperaba llega un milico culiao entero jalao me apunta con su m4 y yo le dije a el calmao me dijo que estaba triste porque su polola era fancy Y le dije teni que ser helao como el poto del cangi y se la echó conmigo el aweolao y como chupurraja le tiré una piedra por el awe y no perdí mas el tiempo y seguí corriendo pa llegar a la asao cuando me topo al otaku culiao y andaba entero hediondo y asopao me dije como curao y le dije bañate asqueroso culiao me dijo una wea de comasai o algo asi y yo le dije aprende a hablar bien maricón caeza perejil y dejanté su escopetazo porque soy tero loco y llegaron los telagote hijos de la come moco me querían matar por ser un peligro para esta pobla y yo les dije jamas en su perra vida han chupao zorra Se me tiraron como maracas y a puras patas les volé la raza me llaman mi compagre de la báltica diciendo porque aun no he llegao y dije calmao hijo el pene que estoy metio en una tau y me subí al camion entero apurao y aceleré de pan a lo viral curao cuando ya iba llegando a la casa del compagre me topo a esta maraca conchetumare era mi profe de religión y resulta que me habia tunao y yo dije conchetumare ahora si que estoy cagao llegaron los telagote y me dejaron rodeao y ya conchetumare ahora si que estoy enojao Me bajé entero si cosiao saque mi colbrowning y los fusilé a lo maldito bastardo de conao me dejaron entero cabreao estos bastardos culiao hijos del choro arrugao pero me fui violita caminando como si nada hubiera pasado cuando ya iba llegando donde mi compagre estaban los pacos llevándose al conchetumare Habian como 40 patrullas y lo querian meter al calabozo por solo celebrar el 18 esta wea no la iba a dejar pasar y disparé a lo maldito a estos pacos culiaos hijos de la maldita bastarda culia me piqué a todos estos conches humades hijos de la masturba burro porque nunca en su bastarda vida le han sacao por otros al cortachurro Mi compagre estaba agradecido conmigo pero triste porque los pacos le destrozaron en todo lo que había contribuido y yo le dije tranquilo mi hermano porque esto igual se celebra y por el pico el toque de queda ordenamos el lugar para que quedara bien bonito y limpiamos los destrozos que causaron los pacos hijos del pico El compagre invitó a su familia y cuando llegaron alegraron su día se rajó con las bálticas y era pura felicidad y alegría compartimos de pana con los compañeros y asamos una rica carne de cordero y cuando ya todo quedó solucionado yo quedé medio cansado y agobiado Me importó una tula a mi actual estado y seguí tomando como condenado desperté en el suelo con la mea caña y andaba hediondo a copete y con la mea migraña me fui a la cocina a buscar un vaso de agua para que el dolor de cabeza se me pasara Me lo tomé al seco y me sentí fresco y como ya no había nada más que tomar me fui a sentar porque la pasé bacán y me comí un pan